¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo el review de un tweak bastante, bastante bueno realmente que se llama Velvet y nos va a permitir tener unas notificaciones similares a las de iOS 15 pero incluso mucho mejor que personalmente el tweak me encantó así que por favor amigos no olviden dejar su like ya saben que por Twitter voy a regalar licencias de ese tweak pero suscríbanse y también no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo y bueno amigos continuando con este video que la verdad el tweak está muy muy bueno son muy similares estas notificaciones a las de iOS 15 pero mucho mejor porque las podemos configurar, customizar, cambiar de color entre muchas otras cosas no sé cuándo Apple nos va a dejar hacer algo así con las notificaciones pero Velvet es un tweak único y bastante bastante bueno y vale totalmente la pena comprarlo amigos primero que nada les voy a hacer una pequeña demostración de las notificaciones por ejemplo si me voy ahorita aquí a lo que son mis notificaciones podrán ver que tengo aquí algunas por ejemplo de Whatsapp podrán ver cómo se pueden ver en la parte de ahí tengo aquí unas de Instagram y esto es solamente parte de lo que podemos hacer a mí personalmente me gusta así activo Dark Mode y en automático van a cambiar y también se van a ver súper súper bien el texto de lo que es por ejemplo cuando son mensajes de Whatsapp o de Instagram incluso no dice Instagram sino el nombre del usuario o el nombre del contacto que tenemos ahí en esas redes en el color también dependiendo del ícono de la aplicación que en este caso ahorita como tengo un tema aplicado pues se ve totalmente distinto y además lo que es la foto del contacto también de Instagram como de Whatsapp y así funciona con todas las aplicaciones de redes sociales por ejemplo funciona súper súper bien la verdad el tweak me encantó las notificaciones incluso son mejor que iOS 15 así que bueno vamos a ver cómo descargarlo e instalarlo primero para eso vamos a entrar a Cydia o Zebra dependiendo de lo que utilicen pero sí esperan a que carguen todos los repositorios una vez que haya cargado todo amigos van a buscar en el repositorio de Charis van a buscar Velvet tal y como aparece en la parte de ahí el tweak sí tiene un costo pero créanme que vale totalmente la pena pagar por ese tweak comprarlo y utilizarlo porque es un gran gran tweak funciona muy muy bien su menú de configuración es bastante bueno entendible y fácil de utilizar y el tweak en sí es muy bueno así que también para eso es este vídeo amigos y espero que también esté regalando licencias en Twitter así que síganme en Twitter porque seguramente voy a regalar licencias pero bueno la verdad vale la pena comprarlo una vez descargado e instalado en su iPhone les va a dejar este menú de ajustes dentro de la aplicación ajustes donde pueden activar o desactivar el tweak en la primera opción tenemos la opción también para activar o desactivar todas estas opciones del reproductor de notificaciones en el lock screen notificaciones como banners que ahorita les voy a ir mostrando incluso en los widgets ya que en la parte de aquí de los widgets también vamos a tener esa opción de configuración así que bueno vamos a empezar primero con los banners para que puedan ver a qué se refiere vamos a hacer aquí un test de los banners y podrán ver cómo se ve la notificación yo los banners los tengo configurado de esta forma a diferencia de lo que lo tengo en el lock screen por ejemplo que no pinte la notificación podrán ver que aquí no se ve azul se ve normal se ve como semi transparente en blur pero todo eso lo podemos ir cambiando tenemos aquí la opción también de que sea de forma clásica o de forma moderna que es como actualmente lo tenemos por ejemplo en iOS 15 los indicadores que ahorita les voy a ir mostrando por ejemplo tenemos app icon que lo vieron hace un momento tenemos un triángulo que se va a visualizar de esta forma déjenme hacer el test ahí podrán ver cómo se ve el triángulo pero nosotros podemos elegir lo que nosotros queramos incluso podemos quitar todo pero personalmente a mí me gusta el icono de la aplicación el indicador que en este caso sería vamos a poner small para que puedan ver a qué se refiere ahí está el icono de la aplicación la imagen del contacto si es mensaje dependiendo del tipo de notificación pero a eso se refiere vamos a poner huge porque es el más grande vamos a darle en test y podrán ver que el tamaño es muchísimo más grande y así podemos ir nosotros configurando las notificaciones de los banners tenemos aquí opción para desactivar desactivar por ejemplo que se vea la foto del contacto no en cuanto sean aplicaciones de mensajes cambiar los colores también cambiar aquí algunas otras opciones como los bordes redondeados ahí por ejemplo recibí notificación en instagram y podrán ver cómo se visualiza ya nada más es cuestión de que cada quien y cada uno de ustedes pues lo configure a su gusto son los mismos ajustes para lo que es el lock screen podrán ver que yo lo tengo de una forma tanto para el lock screen como para los banners así que ya es dependiendo de cada quien pero los ajustes de aquí son exactamente los mismos que tenemos para banners y para el lock screen por ejemplo vamos a hacer un test aquí en el lock screen me va a mandar ahí y podrán ver que funciona correctamente y se ve súper bien las notificaciones se ven muy bien con velvet aquí estamos en los ajustes de lo que es el reproductor ya puse que el background el fondo sea de forma automático el borde también y cuando nosotros estemos escuchando música se va a ver de otra forma lo que es el reproductor por ejemplo si yo cambio de canción el fondo va a ser totalmente distinto y eso va a depender del álbum de la canción que estemos escuchando y podrán ver que funciona muy muy bien lo mismo el borde podrán ver que tenemos un pequeño borde que también va a ir cambiando dependiendo de los colores que haya en la portada del disco de la canción que escuchemos la verdad es un tweak bastante bueno incluso podemos forzarlos y standard mode o light mode ya eso dependerá de los ajustes de cada quien pero podrán ver que funciona sin ningún problema ahora vamos a poner aquí otras por ejemplo también automático y también automático en los bordes para irnos en el background para que puedan ver que los widgets en la parte de aquí que nosotros podamos configurar por ejemplo los que tenemos en la parte de aquí que ya agregué algunos solamente para que puedan ver cómo se van a ver ahí está podrán ver que funciona correctamente obviamente no en los widgets oficiales de iOS 14 por ejemplo estos no me refiero sino los que tenemos en la parte de ahí abajo que podemos ir agregando de otras aplicaciones podrán ver que también funciona sin ningún problema y la verdad el tweak es súper completo para notificaciones para el reproductor, para el widget súper súper bien lo que es Velvet así que es prácticamente todo repito probablemente regale licencias por Twitter síganme en redes sociales de verdad eso ha ido bastante también dejen su like si les gustó el tweak si les gustó el video y también díganme en los comentarios que les parece el tweak a mí personalmente es uno de mis favoritos para notificaciones es cumple con su función porque cumple bastante bien con su función de poder configurar absolutamente todo así que bueno por favor no olviden dejar su like y comenten ayuda a que este video llegue a más gente y nos vemos hasta el próximo video bye